¿Qué tal chicos? Os recuerdo que tengo redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, por donde aviso de los sorteos, futuros directos y de más información de interés del canal. ¿Que no es lo mismo que aquí? Pongo claymores aquí. Están aliviendo cosas. A lo mejor hay frost, así que cuidado. Pues venga, rompen el escudo. Quita el escudo ese, quita el escudo ese. Quita eso, quita eso, mis. Uy, ¿ahora nunca? F4. F4, buena. ¡La piña, la piña, la piña! Dale, dale. Quiquito caos, loco. F4, nada. Alguien me puede explicar... ¡Fronte otro, fronte otro! Esa no he sido yo. Esta vez no... ¡Ay! ¡P! Fuerte caos, compadre. Disparen, disparen, que me la lío. Disparen, disparen. Disparen. Yo no sé cómo es este puto... Es que no entiendo cómo este juego tiene el competitivo. De verdad que no lo entiendo, no lo entiendo. No puede tener este puta mierda competitivo. Tienen que arreglar todo lo mal hecho que está, joder. ¿Cómo me va a matar ese F4? 90. Bebel de Terras, vaya. Tío. ¿Qué horror, Raim? 1.5, eh. Hay uno detrás de la cama, ¿no? Sí. F4, tío. Ese hijo de puta nos va a joder todo. Sí, está aquí. El David a lo mejor lo puede sacar igual baneándolo desde abajo. Aguantame. Sí, pero sigue, o sea... Ahora creo que se ha puesto para atrás. Sí, 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 está ahí. Está en la esquina, está en la esquina, lo tiene en la esquina. La cámara ahí, loco. Es que no hay nadie. Mírate a la derecha, David. Vale. Ah, joder. Está llenático. Ah, mi simulator tiene competitivo. Repito lo absoluto más una que eso es el juego. O sea, gracias por los bits. De todas formas, esto es todo lo siempre, ¿eh? Te damos mucho a plantar, tío. Estamos perdiendo por un puto buff. Si vieses el C4 que me ha matado. Joder, una piña que ya ha rebotado. Llegué detrás de la cama. Sí, creo que sí. Está aquí hasta el lado ahora. Bien, bien. Que ha puesto este escudo. Ya, ese escudo era una pedazo de mierda. Mira, voy a comer blancas para hacer algo, porque yo no. En blancas te tiene abierto el suelo. Vale. Uno en blancas. Es que ese escudo... Es que la mierda esta no hay que ponerla, tío. La oso no hay que ponerla. Ni jugar oso, la verdad. Lo siento. En el C4, un poco más atrás, donde el mute ha hecho la killcam, que está ahí el suelo roto, y me ha matado, estando yo en la puta calle. C4, me ha matado al que está plantando y a mí. Pues Twitch tendrá que hacer un buen trabajo. Mute y lesión. Hay un lesión en la puerta. Mira, hay mute, veo que he pegado. Espera, espera, no. No, ahora. Lo vi. Tengo que haber roto el mute. Mira, aquí hay mute pegado, ¿vale? Lo vi. Ahí lo mira, también. No, no, no puedo romperlo. No, no puedo romperlo. No, no puedo romper las trampillas, chicos. No sé qué estáis pushando una puta mira, tío. Y el que tiene para romper trampillas, se nos murió, pues lo cura. Voy para freesar, ¿eh? Que va, tío. Ah, yo, joder, no veo que había... Espera, David, pilla todo el de foot. David, yo para freesar. Pilar es limpio. Pilar limpio. La mira está jugando en la mira. El caid va a pilar, el caid va a pilar. Caid en puerta doble. La mira en la mira. Vamos ahí afuera. La mira en el cuartito de la mira. Mute en freesar. Madre, este pavo que pida un deseo. Mute a freesar. Este pavo que pida un puto deseo porque no ten... Vamos. Pilla, pilla, pilla. Llega, llega. Lántala aquí pegadito a la puerta. Llega. Ahí pegó. Puerta de freesar. Puerta de freesar. Tengo que te lo ha dejado detrás. Derecha, puerta. Esto está en alemán. Está el juego en alemán. Nada, ¿no? No, no, no he hecho nada. Nada, te he droneado. Vale. Vale. Vale, vaya. Joder. Y me rompe el drone justo allí. Había un cajero aquí. La envía cerrada. Me luz y tocada. Tengo un cajero. Sí, hay uno en blancas. Muerto. Creo que voy a rotar con vosotros, eh. Para... Vale, David, tienes aquí un cajón, ¿vale? Hay uno en main. Vale, habrá aquí ya, eh. Vale, pero hay uno en main. Cuidado que voy a rotar. Igual va por blancas. Va a ser estar en servidores o algo. No quería hacer ni un poco de vertical. Si no hacemos un poco de vertical, vamos a palmar. Vale, tengo cámara de main aquí abajo, eh. Hay uno en... Ah, joder. Es que yo he dicho que iba a verde. Ah, mire. Me como un cepo. Estoy viendo un láser, pero no sé. Había uno por arriba, Sora. No sé si habrá montado. Joder, bendito láser, eh. Creo que era ese. Uno en baños. Uno en... Bendito láser. ¿Puedo robar la cámara, eh? Sí, uno sigue en baños. A ver, te miro la cámara. Droneo, droneo, droneo. Vale, casi creo que esté jugando arriba, eh. Me parece. No voy arriba, estoy yo. Sí, sí, sí. Está aquí, en... Está justo en ping 5, arriba de... ¿Pero a pillo yo el de fútbol? No. No, no ha... Se me ha olvidado cómo llamar esa cosa. Trampilla, David. Sí, cómelo así. Rappel de juegos. Sí, ya se ha bajado. Vale. 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 Vale, muerto. ¿Dónde? Muerto. ¿Dónde? Ya va, Sedax. Está aquí en la entrada de Princey. Pin 3 abajo está el Sedax. ¿Dalas en Master? Tengo una ventana dobles. ¿Más muerta? Iku en Master también, mitad de vida. Vale. No volváis locos. ¡Hostia! ¡Halbid! Iku en Master. No nos llevan fuera, eh. Bajan dos cargas de principal, Sora. ¿Dónde está la cámara? Escargas de principal. Rompé la cam. Está top, escargas de principal. Pin 2. Va a romper la cámara. Ya no veo. Va a entrar el zorro. Dispara, David. ¿Ves? Me la mata. Vaya hostia. No estoy haciendo nada, tío. Bueno, bueno. Se siguió cada vez perfecto. No, si voy a jugar... Vale, vale. 10 segundos. No entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Entonces aquí no se puede poner la mira? ¿Ves? Cuando digo que estamos dormidos... ¿Desde cuándo jugamos mira aquí? Si tenemos class. Ah. ¿Ves? Por eso mismo lo he puesto al revés. Para evitar este tipo de cosas. Si fueses tú mira, ya me la estarías poniendo mal. Si no, yo mira no. Ni el coño. Ah. ¿Solo no iba a jugar contigo? Estoy cerrando barrigadas de men. Al parecer... He pedido el canario por Amazon y me han traído el de Aliexpress. Mira. Está la finca a la derecha y otra a la izquierda. Mira, tiradme algo. Tira algo ahí. Tira otra cosa. Me vienen por ahí atrás también, eh. Tú bist am ende. Una izquierda, otro bidones. Dron de Twitch. Tranquilo, Doc. Estoy aquí con el loco ese. Es que no quiero que entre el Dron de Twitch. Entra Drone. A izquierda. Finca derecha. No sé qué coño pasa. Doc. Tranquilo que estoy aquí ya. Cuidado, cuidado. Viene, please. Please, please. Por atrás. No hay problema. ¿Qué coño ha sido eso que me ha aturdido? Estoy despistado que era eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No se han ido, ¿eh? Main. Lo voy yo queriendo para Main. ¿Alguien coja la mira de Main? Voy. Me abran el... Freezer. Bajad. Yo con el... El blitz aquí. Hay cámara ahí, ahí. Bueno, te van a abrir la mira. Sí, me abren. ¿Qué era? Sí, mi puta idea de qué era, ¿eh? ¿Lo podéis clipear? No te abre, no te abre. ¿Qué mirad? Yo creo que era Twitch, pero... Madre mía. Llegué a... Ya, cuidado, dron de Twitch, ¿eh? No pasa nada. Conmigo el bunker, ¿eh? Eh, lo he cerrado. Lo tienen que abrir, ¿vale? Que lo cerré. La finca. Blitz conmigo. Junto con Finca. Tienes la mirada. Lo puse, ¿eh? Lo puse. Lo he tomado el rampo. Oh, me mata la... La Zinca. Zinca y frío. No se llaman. Freezer, Freezer. Me jodas, tú. El blitz me folla aquí, entonces. Solo está en Freezer. Pleándose. Pusea, te pusea. Se te abre, se te abre. La Twitch. Los dos en Freezer, amigo. Uno va a plantar en el pin que está dentro de bomba plantando. ¿Está plantando ya? Sí. Sí. Sí, el otro en Freezer soldeándote. Pegó a la puerta doble. Vaya. Qué difícil, ¿eh? Me viene y Freezer. Escapa. Sí. Joder. ¡Escutado! ¿Cómo que lo cerramos, no? Sí. Yo creo que sí. Hombre, pilla el polón a la mira. Ponga a la mira, ¿verdad? Sí, sí, pero... El otro cierre, vaya. Por detrás, por baño. Se están dronando, solo. La Twitch. Joder, el mazo peña en Meeting, corriendo, tío. Como locos. Joder, Meeting y van por escaleras. Y el sexo, creo que es lo que te dicen. Vaya. El Blitz y el Jakarta. Si subes la zona muerta, creo que... Se te arregla, ¿eh? Ya... Voy a romper la mira, a ver que... Están corriendo con pollos sin cabeza. Joder. ¿Se han comido a Capcom? Van a Fritz. Creo que ya están en Fritz. Y en Main. Una cámara en Freezer. Están dronando Freezer. Están abriendo y se en Main, ¿vale? El Jakarta se pone la mente. Bueno. ¿Seña en Bunker o qué? No hay info. Coge el hijo de puta. Joder, que Bunker, ¿eh? Muertos tres tíos arriba. Eh, Jakal, Twitch y Ivana. Queda el Blitz y el otro. Blitz ha estado por las terceras. Se le oye... Se le oye para Fritz, quizá. Sí, va corriendo hacia Fritz, creo. Fritz o Main. No, Main es Baxter. Oh, vale. Tira un humo. No veo una mierda, tío. Qué cabrón. No veo nada en Fritz. King. Sí, Baxter se ha bajado. Muerto. Vale, falta Blitz. Está en Bunker. Está en rotación. Sudo de asesinato. Mira cómo saltó, loco, a ver si se ve. Pero saltó muchísimo, eh. Vamos. Vamos. We can win this game. We can remontar. Agarra el tapón al que esté a punto de matarme. Que seguro que me mata alguno por aquí haciendo alguna tontería. Dios, la mirilla roja no me gusta, ¿eh? Me la habéis puesto. Pues sí, hay uno. Arriba del todo. Creo que sí. Lo colgamos en todos los Rappers y fuera, eh. Tienen MUT en la doble. Una agarra de caídlo que tiene. El lesión está en armería. Tocado uno en master. En, perdón, en cama. Aguanta, Mavri, aguanta, aguanta, aguanta. Me ponea otra vez nomás. Me vuelvo en la otra del Rappel también. Lesión sigue en armería. Está abajo. El caíd. Está abajo, ya. Deja abajo, ya abajo. Está aquí ahora, eh. ¿Está abajo ya? Ya puedes abrirlo, ¿eh? Tira por arriba. Bye, gracias. Ah, sigue, sigue abajo, va. Me he cargado dos justos de gratis. Muerta, Sammy. Puta brinca. Sí, sí, corta la ría, ¿eh? ¿Lo ves por algún lado o...? Vale, está brincheado. Voy a quitar esa, Sammy. La quitamos a tiros. ¿Vale? El lesión está en armería, ¿no? Está bien, como me ayuda. Hay un unático. ¡Pero no! Todo uno, para aquí. Matas a uno. La armería, David. De momento jodía, ¿eh? Ventana doble. Ventana doble no es ni locura, ¿eh? No hay nadie aquí. Habla. Ah, la frog está abajo de ventana doble, ¿vale? No. ¿Cuál le ha tocado, uno? La frog está en server, holdeando la ventana doble. Sí. Hay uno abajo. Qué segurísimo. Uno ático, uno B. En armería, creo que sí, uno. Mute está en B. El ático no sigue en S. La frog está abajo. Hay uno también, ¿eh? Hay una in-chur. Hay en blanca, ya. La frog está encerrada en server, ¿eh? Creo que está in-chur alguno, ¿eh? Se habéis disparado hace poco. Qué ñanático, tío, haciendo ruido. No sé. ¿Qué? ¿Podemos plantar? O sea, ¿podemos hacer algo? No sé. La frog está en servidor encerrada. Vale, eh... Vale, voy para plantar. Uno en B, uno en B. Vale, plantando. Uno en armería. Cuidado con main y armería. Cuidado con main. Ah, ¿qué coño? Es un escalero de... Es un escalero de bridge. Claro. Que alguien me mire el bridge, por favor. Dos main. Puedo cubrir el sol. Tengo main. La frog está blanca, la frog blanca. Tengo main yo, chicos. Mira las dos blancas. Yo tengo main. Está rotando el lesión, yo no lo veo. No importa. Morty lesión. Bueno. No pueda. Sí, yo estoy con ellas. Antes jugaba en Jackal. Pero yo para los romanos. Aquí están. Bueno, voy a romper. Tiene por torre pequeña, dame bien. ¿Qué trabajo? Soy manager de reservas en un laser. Mi rey. Por favor, ¿qué ha pasado? ¿Te han cambiado cartas o qué? Las bromidas fueran. Ha sido... Un caos, un cúmulo de infortunio. Es que ha salido volando. Creo que sí. Sí, hay alguien en rappel de juegos. Drone aquí. Me deja el friendly fire, el cabrón. No, es que no me deja quitarlo. Tira neis a la brecha. No, 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 no. Drone aquí. De switch. Roto. Glissean. Cuidado doble, eh. Uno main y uno general main también. De fuego en la brecha. Vale, uno en doble ventana. Main, main, main. Main. Entra por la puerta, por la puerta. Se va, se va. Otro. ¿Muerto? Bueno. Calma. Blanca, blanca, blanca. Arriba, amigo. El mío, el mío. Blanca. Valkyria. Rompe la cámara, Valkyria. Tuyo. Tuyo. Vale. Vale. Vale, ventana doble. Tienes la ventana abierta, ahí está. Cuidado que vas, eh, mí. No hay info si vas, eh, mí. Por ducha. Está rotando, está rotando sin cohesión. No, está muerta. Está abatida. Otro día más, cargando su hora. Está divertísimo. Encima matando a los compañeros de equipo. Es que voy sobrado. Está igual, eh. En teoría tienes que encarar de primero, eh. A los dos kilos, chico. A los dos kilos, chico.